¿Qué? Vende mujeres. Mamola, no quiero saber de mamola. Bien mis amigos, regularmente siempre cuando voy a presentar digo que tenemos la presencia que tenemos, que hoy me siento feliz, entusiasmado, henchido de placer. Pero hoy me toca hacerlo diferente porque tengo la presencia de alguien a quien Dios me ha puesto como hija. Calculen ustedes que yo nada más tengo varones y me ha tocado una hija. Una hijita bella, preciosa, que todos ustedes van a sentirse envidiosos. Pero estoy con mi querida Karina Pérez. Mi pai, mi pai, mi pai. Y ahí explotamos. Dime Karinilla, ¿cómo estás? Ay, me siento muy bien, pa. Cuapo contigo, ¿por qué tú no me hubieras invitado? Este set está fabuloso. No te había invitado porque tú no habías querido venir. Ay, por favor, por favor. Por favor, por favor. Miren, yo me siento muy honrado de tener aquí a Karina porque como yo siempre digo, he sido parte del proceso de conocer a esta joven tan chula, pero no solamente eso, tan buena actriz, tan buena compañera, tan excelente y hermosa dama que nos acompaña en el día de hoy. Karina, nosotros hacemos siempre como una intro de quién eres y por qué estás en los medios de comunicación. Yes, 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 yes. Entonces, cuéntanos un poquito de eso. ¿Cómo tú empezaste? ¿Qué tú hacías antes de estar en la televisión? ¿Y qué fue lo que motivó que estuvieras hoy día siendo una de las más importantes? Ay, Dios. No solamente dentro del humor, sino también dentro de la presentación y los eventos. Bueno, saludando a toda la gente de tu canal. Entre tragos con el tío Philip. Entre tragos con el tío Philip. Realmente agradezco mucho la valoración, esa presentación. En realidad, todavía no te sé decir, para no ser tan modesta que me la merezco, pero si viene de tu parte, de Philip Rodríguez. Bueno, estoy casi. De un día le creo, digamos que un 6. Tú sabes que uno siempre vive en constante crecimiento y más en los medios, que hoy en día está tan competitivo con las redes sociales, los nuevos talentos que van surgiendo. Y bueno, a mí siempre me gustaron los medios de comunicación, pero antes de, yo trabajé en muchísimas cosas. Yo sirvo a tapar remedio. Así es. Salud, Karina. Mira, me te da... ¿Cuántos envidiosos? Con lo más que... A los envidiosos que nos ven. Estoy con la más bella, hermosa, la negra, corazón de león, de la República Dominicana y del mundo, Karina Pérez. Karina, entonces, ¿tú hacías qué? ¿Presentación? Soy amante del vino. Es mi bebida favorita. Salud. Me fue por el camino viejo de mi barrio. Por el camino... Ay, Dios mío. Yo hacía múltiples cosas. Empecé a trabajar desde joven. Yo sé poner uñas, sé poner pestañas. Trabajé en tiendas de celulares. Mi mamá tiene un negocio de uñas. También trabajé con mi mamá. Luego me dediqué a los eventos Horas Locas. ¿Tú recuerdas que yo hacía Horas Locas? Sí, ¿verdad que sí? Claro que sí. Yo era la parte de la animación de todo tipo de eventos. Tiene que ver con bodas, eventos empresariales, eventos sociales. Yo era la parte animada. Yo me vestía de zanbera. Yo contrataba zancos, redoblante. Y esa era la parte animada de las fiestas. Pero tú eras la dueña. Era esta que te quisí. Primero yo trabajé para dos empresas diferentes. Pero luego me independicé. Y empezó a irme muy bien. Y por ahí empecé a relacionarme, a conocer personas de los medios, a hacer presentaciones en los medios de televisión. Y por ahí empecé. Y tuve la oportunidad. O sea, cuando tú ibas de invitada como para anunciar. Exacto. Lo que tú hacías como actividad. Pero yo empecé contigo, papá. Y con Miguel en Pasa la Bomba. Pero entonces, ¿sabes? Que ahí fue que yo empecé. Mira, cada vez que Miguel y tú suben esos TVT, yo me quiero matar. Dios mío. Esta niñita tan linda, Dios mío, cuando llegó. Que Miguel me dijo, mira que está. Dile la verdad. Oye, esa niñita tan linda. Dile la verdad. Lo que tú dijiste. Esa morenita no está. Oye, lo juro. Así porque dijo, Miguel. Esa morenita no está. Él me va a entrar por esa puerta de ese programa. De un flejecito así. Ay, sí. Es como de Tegolo. Vamos a tener algunos videos. Ay, Dios mío. No te atreves a poner videos. No, no, vamos a poner esos videos. Vamos a arrancarte la cabeza. Ustedes saben que va a estar lleno de estos videos. Ay, Dios mío. No, pero a mí me encantó. No, porque realmente yo decía, porque la idea era que teníamos cinco muchachas. Vamos a ver. Muy bellas. Estaba con nosotros la chama de, ¿cómo se llama? Sí. Gasset. Estaba Gasset. ¿Cómo era que se llamaba? Karina. Karina. No. ¿Cómo era que se llamaba esta niña? El diache, ¿no? Ah, pero no me se olvidaron. Melissa, no recuerdo. No, no, pero acuérdate. Era mujer bellísima. No, todas, todas. Y Karina. La única cascata era yo. Ay, Dios mío. Oye, la única morena. Ajá. Con el cabello rubio. Y Fili como que, Miguel. ¿Y qué es esto? Ya, ya, yo no puedo creer. A mí me gustaba, porque fíjate qué pasa. Que donde estaba tu fuerte en ese momento, no era precisamente en como te ves ahora. Exacto. Es impresionante. O sea, tú has dado un cambio del cielo a la tierra, pero te veías bien como comediante. Era una comediante como así, como bien chedi, como los chedis. Yo sabía que iba a arrancar por ahí, y que los chedis a los primeros. No, pero era bonita. Lo que pasa es que era una belleza exótica. Entonces, esta mujer es como de siete pies, la más chiquita. No lo disfraces. Pa, dice que quiere la cacatica del grupo. No, no, pero la... Esta mujer es bonita, blanquita, blanquita, bonita. Bellísima. Yo creo que la más morenita y la cosita, tú sabes. Era bellísima. Es una mujer preciosa. Yo sé que es una mujer preciosa. Pero, toda esta muchacha... Y yo decía, guau, pero cuando la soltábamos, había una diferencia del cielo a la tierra. No quiero decir que las demás no estaban también muy bien, pero que se notaba algo como ese flow, porque ya tú tenías mucha experiencia con los eventos. Pero también la chisla, la disponibilidad, la rapidez, todas esas cosas que son las importantes para poder tener una persona a ese nivel. Y entonces, luego de ahí, ha ido evolucionando de manera muy acelerada y eso es chulo. Claro que sí. Siempre aprovechando las oportunidades, estando en el momento oportuno, tanto Miguel, que tú lo sabes, Miguel Alcántara, como tú, Érico Zapata, todas esas personas que me han rodeado. ¿Cuál chamo? Leonardo Villalobos. Leonardo Villalobos también. Dicen que el chamo era freco. No se lo pasó nunca contigo. Yo no lo conocía por el chamo. Yo dije, vea, que chamo. El señor Leonardo Villalobos. Ahora todos los venezolanos son chamos. Sí, pero yo lo digo así. Bueno, no te sé decir, porque por lo menos a mí el señor Villalobos siempre me respetó y siempre mantuvimos ese respeto jerárquico. Pero ha habido gente que se ha lanzado. No sabría decirte, ¿no? Ah, en medio. A ti, en tu caso, sí. A nivel empresarial de jefe. De jefe de los jefes. No, en realidad yo, no sé, yo creo que yo, volviendo ahorita al tema de la blanquita y la morena, yo creo que yo no soy el target de los jefes. ¿Cómo vas a ser? ¿No es una morena preciosa? ¿Una morena así no hace falta? Yo no sé, porque yo digo, pero no. ¿Pero tú quieres que te... No, no, en realidad yo siento que no, porque... No, no es necesario. No es necesario. Yo con mi talento, además la oportunidad, y déjame decirte que he tenido cercanías importantes con los jefes y me han tomado muy en cuenta al momento de realizar mi trabajo por los que ven en mí, por el talento y por eso me han dado... No, y la disciplina, que eso es algo muy importante. Sí, exactamente. Siempre puntual, siempre en su tiempo. No sé, es un poco difícil para ustedes, porque ahora en los medios es muy necesario como tener también la impronta de tener un celular y decir y promocionar y todo lo demás. pero yo siempre que te veo te veo muy activa y por eso los muchachos siempre te ponen en la comedia, porque allá castigan en el 5. ¿Qué allá? En el 5 que castigan. Dicen, ella no está llegando a tiempo, ella no tiene que ello qué. Se tira muchas fotos. Hay uno que otros temas, pero en realidad siempre son cosas internas. Yo siempre digo que en todos los ambientes laborales siempre hay diferencia, no importa cuál sea, ya sea por ejemplo en el medio, en una oficina, en un banco, siempre hay diferencia entre los compañeros, eso es normal. La ventaja que yo tengo es que independientemente de cualquier diferencia que yo tenga con cualquier compañero, siempre todo es pasajero, eso pasa normal. Obviamente hubo un tiempo muy importante de tu vida que te consagró y que los tigres empezaron a darse cuenta del tronco de mujer que tú eres en el reperpero. Qué bello que me quedó esa creación, mira, mira, mira. ¿Tú te crees? Mira, mira, mira. Cuéntanos un poquito de esa experiencia. Yo sé que es un poco difícil porque cuando ustedes llegaron, voy a hacer un poco de historia y me disculpan lo que dicen que yo hablo más que los invitados, pero como nos conocemos bastante bien y es parte de mi familia. en contexto, claro. Sí, hay que poner en contexto a la gente. Yo quiero decir algo, miren, ustedes saben que cuando los muchachas empezaron en la opción 13.0, no se consideraban actrices, sino que se consideraban bailarinas, ¿o no? ¿Cómo era? En la opción en la que yo estoy actualmente. Gracias, padre. Gracias, padre. Estoy así, natural. ¿Tú dices la opción donde yo estoy? No, en la anterior. En la anterior estaban las presentadoras y las modelos que eran... no eran bailarinas. Eran modelos, digamos que porque ya también tenían su oportunidad. El señor Érico siempre le daba oportunidad. Cuando yo entré, yo no entré como presentadora, yo entré como modelo, bailarina, siempre había un intro, pero no éramos como bailarina como tal, porque la vestimenta y todo era muy bonita, muy así, no era muy enseñando, a menos que sean fechas especiales o específicas. San Valentín. San Valentín, que usábamos una cosita ya un poquito más al descubierto, pero era más como modelo para darle como... porque también actuábamos. Ah, sí. Claro, también hacíamos comedias. Porque yo una vez dije, la muchacha, la bailarina, y alguien me corrigió de la producción, me dijo, no le digas bailarina porque no son bailarinas. Exacto, porque no era como... Había como un recelo. Porque yo no entiendo por qué, porque bailarina no es un acto, o sea, no es nada negativo. No es nada negativo, pero aquí como que la gente es aparte, dependiendo, no en todos los casos, porque aquí hay muchos bailarines respetados y que en realidad tienen su academia y son muy preparados porque es un arte también que cuando tú le dedicas es muy importante. Pero ya cuando tiene que ver como otro nivel, como cuando estás en un programa y te toca hacerlo porque bueno, yo tuve la entrada a Telemicro y fue por ahí. O sea, entrando como bailarina, luego empecé en las comedias, una que otra cosa y ya es parte de uno la evolución. Pero aquí a veces en algunos puntos no soy muy respetada ese tipo de... Los bailarines como que no... Como sí, como que tratan como... No que no lo respetan, pero como que lo tienen un poquito más como por abajito. Exacto. Entonces ustedes eran modelos, actrices y bailarinas. Claro, trabajaban. Como complemento. O sea, las comedias también. O sea, que le pagaban muy bien. ¿Qué? Sí, claro que no pagaban bien. A nosotros no pagan bien. Salud. Por supuesto. por el salario. Ay, padre, diario, qué pasaste. A nosotras no pagan bien y aparte de eso, ajá, vamos. También tenemos la exposición que es muy importante en el momento de trabajar con marcas. Porque realmente una empresa o una marca le gustaría tener un influencer que a sí mismo influya en su marca y que la gente lo conozca. Pero para eso se necesita ser bonito. Porque ser feo no te da la proyección que necesitan las marcas, ¿o no? O sea, que Manolo Zuna no trabaja con marcas. Manolo Zuna es feo. Yo lo veo bonito, Manolo. No, Manolo me cae súper de bien. Pero no es que te cae bien. Manolo, yo nada más de verlo me da risa. Pero que sí es bonito. Es que hay hay figuras que son bonitas. Hay figuras que son bonitas. Entre Manolo y Fausto Mata, ¿cuál es más bonito? Diablo, es duro. Coño, mete a Danielito ahí para leer a Danielito. Que no coge cuerda, Danielito no coge cuerda. Danielito, Danielito no coge cuerda. Pero Fausto y Manolo. pero Fausto tampoco. No es feo. No, que no coge cuerda. Que no coge cuerda y Manolo tampoco. Manolo me. Manolo una fría era callada. Los comediantes no cogen cuerda, eso es baila de nosotros. ¿Y cómo? Eso es baila de nosotros. Pero vamos a ver, entonces vamos a continuar un poco de la trayectoria de Karina. Hemos conocido Pasa la Bomba, luego conocimos un poco de lo que es también la opción. El show de la comedia anteriormente, luego pasé a la opción con Danielito. Déjame decirlo para ver si él me quita. Claro, claro que todavía lo dan, está en el aire los sábados, todos los días, todos los sábados de 7 a 8. ¿Es verdad? Por telemicro. ¿Por el canal 5? Por el canal 5. Ay, yo no me acabo. Déjame decirlo aquí, a ver si me quito a la salda de Danielito de arriba. Sí, fue en el show de la comedia que yo empecé cuando entré en telemicro y de ahí me pasaron a la opción 13.0. ¿Y todavía tú sigues con Danielito? A veces colaboro en el programa, tú sabes que nosotros los talentos, sí, los talentos siempre ya andamos recorriendo los... Y los rotan, van de uno a otro. Nos van rotando, nos van dando oportunidades. Pero entonces, vamos a ver, Danielito, entonces la opción y hay un punto que fue el que atrajo la visual, el que hizo que la gente empezara a decir la morenita pero con la boca apretada. La morenita. ¿Tú sabes cómo es eso? La morenita. ¿Con la boca apretada? ¿Con la boca apretada? Con la boca apretada. Con la boca apretada. Con la boca apretada. En Reperpero. Dios mío, este programa se ha dado de qué hablar. Ese programa, realmente, pese a que la opción, ahí es que yo estoy, tengo más años en la opción. El Reperpero duró, creo que fueron como dos años aproximadamente. Realmente tuvo un auge, por lo menos la que iniciamos ahí porque luego fue, se fueron cambiando las chicas, que fueron rotando. Pero realmente ese programa... O sea, ¿tú no estuviste hasta el final? Sí, yo estuve hasta el final hasta que lo cerraron. Yo estuve hasta el final. ¿Y empezaste desde el día uno? Desde el día uno. O sea, tú tuviste los dos años que duró el Reperpero. Sí, los dos años en el Reperpero. ¿Cuál de ustedes fue la que más cautivó a la gente? ¿Qué tú crees que realmente la gente decía, no, es que esa es? ¿Eh? Yo creo que fue yo en día. Yo pienso que todas teníamos nuestro público y nuestra participación especial porque casi todas teníamos personajes. Yo Mira, la mujer de Danielito. Yo Mira, Ana Karina. Ana Karina. Estuve yo también, Chantal en su tiempo. Chantal, wow. También estuvo. Bellísima Chantal. Sí. Todas teníamos una participación porque teníamos personajes. Y la baby, ¿cómo se llama? Que al final es Jessica Barbín. Y Jessica Barbín también. Pero esa estuvo desde el principio o no? También Jessica, Yo Mira, Ana Karina, yo, Chantal. Estuvimos, fuimos como las principales. Y la comadre que estaba ahí también. ¿Por qué no la mencionan? Antinea. Sí. Antinea, mía, mía, Pero no la menciona porque ella estaba, que ella era la dueña. Déjame decirte que era una con la que no me gustaba actuar. Primero por la risa que me da Antinea y segundo por el Guantú que antiné demasiado dura. la comadre demasiado dura. Antiné demasiado dura. Salud por mi comadre. Salud por Antin. Por mi comadre. Dios la tenga en gloria. Me mata mi comadre. Antiné demasiado dura. No, mi comadre, le voy a dejar el link aquí arriba, Chamo. Acuérdeme eso, va a poner el link ahí de la entrevista que tuvimos con mi comadre Zanahoria que es una estrella y siempre lo ha sido. Pero ese momento del reperpero trajo como consecuencia también algo muy especial que es que la gente empezó a verla de manera morbosa. Sí, claro. ¿Qué opinión te merece que la gente en la calle te viera y te dijera algo? ¿O no había ese tipo de reacciones? Claro que sí, claro que sí. ¿Qué le mandaban? Porque aquí la gente doble moral, aquí la gente si es un programa, la gente aquí primero le encanta consumir ese tipo de programa. ¿Y tú cómo te sientes con la nalga? No, no. Porque lo hacían cuando daban, por ejemplo, petardos. Naranja y media. No, el otro, como bienvenidos. Bienvenidos. Primero un aperitivo, ¿les parece? Perfecto. Bienvenidos. Todo ese programa era muy consumido aquí por la sensualidad y por las exposiciones que tenían las actrices en esos programas. Ahora, aquí empezó todo muy bien, todo muy chévere, pero la gente luego empezó a criticarlo por el tipo de programa que era. Primero, siempre le he dicho era válido el horario porque se transmitía en una hora para adultos. Siempre las presentadoras especificaban ese punto. Yo no soy responsable de que tu hijo te pegaba ahí. Tu hijo de 13, 14 años pegado viendo el programa, ¿entiendes? Nosotras éramos sexy, todas, pero no teníamos una exposición, tampoco ocurrían unos que otros accidentes y cositas. Claro, porque a mí de vez en cuando, no sé, alguna chichita se me vio una cosita y la cosa. Pero Luis, Luis es buen editor. El editor siempre lo cuidaba. Claro, porque al utilizar lencería, utilizar ropa más o menos así como sexy, podían pasar una que otras cosas y producción siempre cuidaba esos detalles. Luego la gente, por medio de, la gente lo criticaba pero lo consumía muchísimo porque yo andaba en las calles y todo el mundo, mira, el repelpero, la del repelpero, hipócritas sobre morales porque a ustedes les encantaba ese programa. Claro que sí. Pero vamos a ver, siempre se ha dicho que algunos de los muchachos se propasaban con ustedes cuando estaban en la cama, cuando habían sábadas. De hecho, se dice que Paco era el más vulgar de todos y que Paco siempre tocaba y ustedes como que no se sentían bien. Paco es uno de los más sanos ahí. De los sanos. O sea, que Chanel era el demonio. No, no, no. Chanel era el más fuerte. Realmente nosotros jugábamos en las actuaciones con la morbosidad y una que otra vez, tal vez, pero ahí en el aire, detrás, nada que ver. O sea, ahí en el aire la gente puede percibir, pero mira, la agarró, la asobó, mira, la tocó por aquí, mira. Era como parte del mismo juego, del mismo morbo, de la actuación en el momento del mismo libreto. Pero detrás de cámara, nada que ver. Ellos son muy respetuosos, los muchachos realmente siempre se mantienen en su posición detrás de cámara y nada que ver. O sea, siempre un respeto. Una mujer ya con hijos. Sí. Con hijos, con una hija. Una niña, una niña hembra, tú tienes. Exacto. Una niña hembra. Mi sobrina, querida. Mira el chamo. Un beso, un beso. Un beso a mi querida niña preciosa, que cuando la veo ahora parecen hermanas. Sí, dicen a su hermanita. ¿Y por qué? ¿Qué pasó ahí? Porque tú estás más joven que ella. Yo veo a tu hija y la veo. Ay, mi bebé. La veo como más viejita. Pues yo la conocí siendo una niña como de seis años, cinco. Está grandísima. Cinco años, ¿verdad? Sí, el tiempo pasa rapidísimo. Pues yo te la conocí, tenía cinco años la niña. Sí, era una bebecita. Como cinco, cuatro años, cinco, seis años. O menos. O menos. Menos. Sí. Y entonces, ¿cuántos años ya tiene ella? ¿15? Va a cumplir 16 en noviembre. Mamacita. Yo tengo toda una adolescente que el tiempo pasa volando. Dios mío, yo la vi nosotros otro día y yo creía que era una gente, otra gente. cuando leí la hija, digo, ya, qué grande está mi sobrina. Dios la bendiga. Sí, tú sabes que los niños de este tiempo como que, porque realmente para su edad yo era un flecito. Bueno, cuando tú me conociste, yo era un flecito así, imagínate por la edad de ella. Yo le veía así, esa cosita. Una cosita así, flaquita. A propósito de que estás así, tan buenota, tan grande, tan hermosa, ¿te has hecho algunos trabajitos? Eso es un secreto, papá, porque yo busco intercambio para eso. Te ayúdate. Intercambio completo. Yo, si hay una cosa que yo he sabido aprovechar, ¿por qué me pones esa pregunta? Si yo, yo soy una de las que he sabido aprovechar los intercambios. Exacto. Claro que sí. Un cirujano. Claro. Pero entonces tiene que salir. Yo fui a Colombia por intercambio. Y te hicieron. La primera cirugía fue allá. Y te hicieron. Claro. Por intercambio. Con vuelo y todo. Y entonces la gente de aquí va más fácil a Colombia. Es más económico. Yo tuve la oportunidad de, no, no es que sea económico, lo que pasa es que como ellos es un país, digamos que pionero, la cirugía tiene, aquí también hay. aquí es muy bueno. Aquí también, porque yo me di cuchilla de nuevo. Claro, yo estoy reciente. Ajá. Entonces yo lo hice aquí. Aquí también hay buenos. Lo que pasa es que uno siempre quiere experimentar y ver cosas y uno se lleva a veces de las recomendaciones. Mira, ve aquí, ve aquí. Mi cirujano plástico, por favorito. Entonces aquí me operó aquí la doctora Sonia en los dos centros, valga la publicidad. bien, no te apures. Claro, yo me, aquí me repetí. Ajá. Y si aquí me repetí, yo no creo que es. No, no, pero tú estás bella, mi amor, estás preciosa, no puedes hacerte más de ahí. Si te hace más de ahí, te daña, mamá. No te pongas ahí que, como la que después hay que sacarle toda esa cosa, eh, esa, no voy a decir nombre. No, porque ese no es, ese no es mi estilo, ni mi gusto. Pero yo digo que todas las mujeres que quieren sentirse bella, hacerte unos arreguitos, una cosa que viene en España. la gente te dice, mucho gusto. Mucho gusto. Mira, Karina, entonces vamos a ver. yo me he hecho mis amiguitos. Hay una etapa de la vida tuya que me ha tocado muy de cerca porque recientemente se ha hablado de una controversia bastante interesante sobre las personas que tuvieron la oportunidad de estar en Adonis TV Show. Sí. Hablas de que en ese tiempo mamola. Vende mujeres. Lo mío. Mamola, no quiero saber de mamola. ¿Por qué? Mamola no se le dio conmigo su venta. Él quería, pero no se le dio conmigo. Pero él no quería probar la mercancía. No, mamola, pero con qué fuerza me va a tirar mamola a mí. Mamola, mamola puede ser abuelo mío. Pero, nadie sabe. ¿Con qué fuerza? Es un asunto de... Hay gente que sabe hasta dónde no debe intentar. Ajá. Porque va a perder energía y tiempo. Él sabe que no puede no podía ni intentar. Pero intentó venderte. Entonces, como no pudo, aquí yo no voy a poder. Déjame ver. ¿Qué hizo? ¿Entiende? Entonces quería servir de vaca mamola. Tú me vuelves bien. Oye, me apretaste para eso. ¿Entiende? Es un amigo mío que quiere... Es un amigo mío que quiere, Que quiere conocerte. Yo no entro en esos intercambios. No, ¿verdad que no? No, claro que no. Claro que no, bajo ninguna circunstancia. Pero sobre todo, Karina, vamos a hablar ahora de la última etapa tuya en la que has estado muy presente en todas las presentaciones. Incluso ya te hemos visto en actividades de gran envergadura. O sea, no solamente aquí, sino también internacionalmente. Ay, sí. ¿Cómo te está yendo con eso? Gracias a Dios a mi casa telemicro. Yo ya he tenido las participaciones especiales de los programas que se han transmitido desde Estados Unidos, Nueva York. Allá he estado en la parada dominicana. Del Bronx. Este año no pude participar, estuve cubriendo aquí, pero también ese mismo año y el año pasado estuve para Acción de Grasa transmitiendo allá en San Givings. Realmente para mí es una experiencia. Sí, hombre, dominicano San Givings. En el San Givings. En el San Givings. En el San Givings. Yo siempre pensé que era un santo. En el San Givings. Entonces, he tenido sí la oportunidad, el canal me ha tomado en cuenta para ir a formar parte de esos eventos y conocer a la diáspora dominicana allá en Estados Unidos y ha sido una maravillosa experiencia. Muy agradecida. Claro que sí. ¿Y aquí cómo van en los eventos? Súper bien, excelentemente. ¿Las promociones tuyas cuánto generas? Esa vaina son de la pregunta de Manolo. ¿Tú sabías que cuando estás en Finanza con Humor te preguntan por los cuartos. ¿Cuánto tú te estás buscando? Mira, no te voy a mentir, a pesar de que yo tengo más de medio millón de seguidores, tengo más... Yo pensé que te iba a decir medio millón de pesos aquí ahora mismo. Yo me iba a volver loco. No, hombre. Te iba a tracar. ¿Medio millón de pesos? Aquí de dólares. Ay, hombre. De dólares. Pobrecita cuenta. De dólares. Pobrecita cuenta. No, tú estás bella. No, medio millón de seguidores. Realmente, como que no le he prestado esa atención hasta ya hace unos días que una persona, colega, que trabaja como community manager, empezamos ya a trabajar mis redes sociales porque tú sabes que eso ya es otro target. La gente que empieza por ahí ya a conocerte ya es otro tipo de mercado y como que no estaba enfocada mucho en mis redes sociales más que en exponer los intercambios. No estoy haciendo intercambios que no me da mi dinero. No voy a subir nada. No. Porque hay cosas que ustedes no saben de los intercambios y es que la gente te dice, mira, yo quiero que tú me publiques esa aceituna. Ah, ok, perfecto. Muy bien. ¿Cuánto hay? No, yo tengo que mandar la aceituna y tú me publicas, pero yo puedo comprar una aceituna. Pero claro. Entonces, por eso no tenemos ahora mismo patrocinador de vino. Ahora mismo, claro, ahora mismo yo nada más tengo una sola marca que pagan excelentemente bien. Y te paran, te tienen parada. Te voy a recomendar con esa marca. Ellos son duros, ellos son duros. Yo te veo siempre ahí. Claro. Ellos son los que mejores pagan aquí. De esa marca y de la unión feroz de ustedes dos, tanto de Fausto como tú en la que se ven. La relación de Fausto y yo feroz es bien feroz detrás de la cámara, pero vivimos matándolo. No, yo digo porque ustedes son como muy y vámonos para allí que vamos a ir. No, pero eso es libreto para... ¿Libreto? Yo lo vi que se besaron los otros días, yo lo vi un piquito. ¿Dónde? Un piquito yo vi que se dieron. Ah, no, fue con Daniel. No, no nos llegamos del piquito. Yo vi que se dieron como un piquito, Karina. No, no llegamos. No, tú tienes pareja. Hubo una cercanía. Hubo una cercanía. Daniel es mi hermano. ¿Tú tienes pareja? Sí, yo tengo pareja. ¿Cuál? ¿Cuál? Pero, ¿cómo así? ¿Contra quién? No. ¿Y entonces los otros? ¿El qué? El conglomerado. Ay Dios mío. El conglomerado. Pues bien, Fausto y yo, Fausto y yo, no nos llegamos bien, nos llegamos bien. ¿Seguro? Fausto es complicado porque tú sabes que Fausto es, él sabe que él es misógeno. Ajá. ¿Cómo misógeno? ¿Que él odia a las mujeres? Sí, él tiene una vaina con las mujeres. ¿Es verdad? Pero conmigo es un amor frustrado. Pero tú no has... Ese es un amor frustrado. ¿Qué hay que hacer para llegar a tu corazón? ¿A mi corazón? Ajá. Yo soy impredecible porque yo tengo una mezcla de complicación con cariño. Yo soy una mezcla de problemas. Ajá. A mí me preguntan, ¿cómo tú eres? Yo soy una loca. Ajá. Nunca me voy a vender de que no, yo soy buena, yo soy buena. No, yo soy una loca. ¿Cómo una loca? Una loca buena, pero una loca. Ajá. Yo soy complicada, Pili, yo lo sé. ¿En el sexo? Yo lo admito. No, no, a nivel general. Ni el sexo, tú eres complicada, hay que hacer lo que tú digas. No, ahí no hay complicación. Tú eres complicada, bueno, porque tú eres una mujer adulta, digamos. Ahí no hay complicación, pero a nivel general me dicen que yo soy complicada, yo admito que un tanto. Hay que darte duro, o sea, para mantener esa relación fuerte, hay que tener... ¿Cómo te gusta? Hay que tener disposición y hay que quererme mucho. No voy a parecer a Jessica, no me pongan a eso, de que ¿cómo te gusta a ti? ¿Cómo tú? ¿El qué? ¿Fuerte o suave? El... Todo tiene su momento en la vida. Todo tiene su momento. ¿Cómo así? Hay momentos en los que uno... Tú ves ahora mismo con él, después de este vino. Hay que darte duro. Chaco, este calor, tú no me pones peligroso. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ya me vino ahí, que tú eres mi padre, y contigo yo puedo beber, porque de aquí tú lo que puedes llevar es para mi casa. No, tú vas para una premier conmigo. Para una premier. Claro. Nosotros vamos para allá, a su show borracho los dos. Salud. ¿Y tú se imagina? Claro, vamos a un show para allá, borracho. No, pero mira Karina, yo quiero agradecerte infinitamente que me hayas permitido estar compartiendo contigo y que la gente conozca un poco más de ti. Sobre todo, porque como yo sí te conozco, porque yo sí sé cuál es tu valor y cómo tú te has comportado. Tú puedes hablar de mí. Exactamente. ¿Sabes por qué? Porque mucha gente me ha dicho, esa caradita se dañó. Después que se metió ahí en el reperpero. Después que enseñó el civil y el civil. Que nunca enseñé nada. Pero la gente dice eso, ¿me entiendes? la gente no. Yo siempre digo, no, ella es una persona muy seria, muy de su trabajo, muy de su familia, muy de su hija, muy trabajadora y todo lo demás. Entonces yo quería que este encuentro fuera así, como un poco relajado, pero también muy en serio. No, la gente dice de todo y es parte de nuestro trabajo, lo que estamos expuestos en las redes sociales, en los medios de comunicación. Va a haber opiniones positivas, negativas, otras van a ser, van a tener predisposición, otras van a, hasta que me conocen, o hasta que ven otra cosa, porque vuelvo y lo digo, aquí son doble moral. Aquí se acuerdan más fácil de algo malo o algún error que tú hayas cometido porque somos seres humanos que de lo bueno. Entonces realmente yo entiendo que todo el que está expuesto en los medios de comunicación está propenso a eso. ¿El 5 es un canal para crecer o es un canal que puede solamente proyectar? Yo soy el vivo ejemplo de que ambas cosas, porque proyectas, tú creces, yo soy el vivo ejemplo de que Telemicro con seis años recientemente cumplido allá, he sido un ejemplo de superación, un ejemplo de haber siempre aprovechado las oportunidades que se me han dado y que he llegado ahí, como tú dijiste al principio, por la disciplina, porque sabes de aprovechar las oportunidades, por la preparación también, porque me he preparado de manera paulatina y realmente, claro que sí, yo estoy muy agradecida con las oportunidades. ¿Qué necesita una comunicadora para triunfar? Bueno, realmente, como te dije, aparte de siempre estar en disposición, tener disciplina, a veces se me han presentado oportunidades que tal vez a principio yo no pienso que voy a ver inmediatamente el resultado, pero siempre hay cosas que ameritan tener su tiempo para obtener resultados, tienen que madurar, la preparación es muy importante, aunque hoy en día una que otra cosa ya se quieren como desvirtuarla de que no, que tú que tienes una red social la oportunidad te viralizaste y tú no, nunca la preparación va a estar de más en ninguna persona que decida responsablemente tomar un micrófono para comunicar, para transmitir un mensaje, para dar un buen ejemplo, somos seres humanos, cometemos errores, metemos la pata, ponemos huevo en buen dominicano, pero realmente siempre la preparación va a ser imponente ante cualquier otro tipo de... Sí, tiene que imponerse ante cualquier otra cosa. Claro, tiene que imponerse. Quiero agradecer infinitamente la presencia de una de las más importantes comunicadoras de este tiempo. Hay que comer semillas porque este vino me está dando durísimo. La semilla me va a ayudar. No, estoy maría, estoy maría, para allá. Karina Pérez, gracias. Gracias, pa. Chamo, di que quedó mal esta también, azarón. Para mandar, te voy a matar. ¡Mutado! 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 Gracias.